Hola, buenos días amigos y amigas. Hoy estamos, como veráis, soy Jesús en otra cocina. Vamos a hacer un risotto que dije ayer que no sabía si iba a grabarlo o no. Vamos a ver qué tal sale esta grabación. Aquí tenemos puerro y las cabezas de las gambas que van a hacer la salsita con el puerro. Vamos a freírlo, vamos a hacer una fritura para luego echárselo al arroz, al risotto. Así que vamos a ver si esto ya está. Todavía no está, está flojo. Vamos a subir un poquito y está igual. Y aquí tengo las cabezas de las gambas ya peladas. Que vamos a hacer la salsita con estas cabezas. Hola, ¿me veis? Pues nada. Eso ya empieza a la música, a bailar. Esta es otra cocina, ¿eh? Esta sí. La otra es que me vuelvo con el mando aquí. Le doy a los botones. Subo y bajo cuando yo quiera. Pero en las otras, bueno, vamos a echar todos los dos. Ahí, para freírlo. Y aquí vamos a echarle también las cabezas ya de las gambas. Tiene agüilla. Ahí también. Vamos a echarlo para que salga el juguito. Esta va a ser. Y este igual. Ahí, que se fría bien. Y esto que se haga también. Y ahora estoy con vosotros. En un segundo. Bueno, pues vemos que ya las cabezas están fritas. Ponemos aquí el bol, el colador. Ahí. ¿Qué más? No queda más. Estamos ahí el caldito. Ahí está. Este fuego lo apagamos. Ahí ha apagado. Y esto lo machacamos aquí. Para que solte todo el jugo. Que tenga en sus cabezas. De las cabezas. Así sí. Así conocéis mi... La cocina. Con las placas. Esto así bien machacadito. Ahí que solte todo el juguito que tenga en sus cabezas. Voy a ponerlo aquí encima. Y esto aquí está. Todavía que se está al sofriendo. Vamos a aflojar un poquito. Lo tengo en el 8. Desde el año pasado. Le pongo el 5. Desde el año pasado. No he tocado esta cocina. Desde el invierno. Desde ya. Empezaba ya septiembre. No empecé. Hasta hoy. Desde septiembre del año pasado. Hasta hoy. Estoy bien machacadito ahí. Aquí. Aquí tengo ya la salsita. ¿Lo veis? Y esto lo tiramos a la basura. Y el colador a fregar. Vamos a empezar ya mismo. A limpiar. Hay que ser limpios en la cocina. Que luego no lo llevamos a la boca. Y esto va a estar. Retiramos esto. No sé si lo vayamos a dar un golpe y lo tiremos. Y ya no tengo más cabeza de las gambas. Lo voy a hacer en barro. Pues yo todo lo voy a hacer en. Nunca lo he hecho en barro. Si me sale bien, me sale bien. Y si me sale mal. Pues ya sabréis que no. Que no hay que hacerlo en barro. Esta fuente. A fregar. Ahí está. Bueno, vamos a dejar que eso se haga. Enseguida empezamos con el risotto. Bueno, pues vamos a retirar. Ya también del fuego. Los puerros. Que ya están hechos también. Ya están aquí. Esto más o menos es lo que quiero allí. En el pueblo. Pero que se me vea todo el cuerpo. Yo no estoy aquí ahora mismo. Estoy solo. No sé si. Si me coge todo el cuerpo, ¿no? O la mitad. Pero vamos. La cocina de allí del pueblo más quisiera yo. Que puede ser como esta de grande. Luego os doy una. Una vista de la cocina. Que tengo aquí. Bueno, pues esto lo reservamos también. Y esto. A lavar también. Bueno, pues nada. Vamos a empezar. Hacer ya el risotto. Yo lo hago así. Yo le echo un poquito de aceite a la cazuela. Y luego echo el arroz. Lo sufrigo un poquito. Y ya le voy echando el agua y moviendo. Si lo hacen otras personas, echan el agua. Y luego echan ya el arroz. Aquí tengo arroz para hacer risotto. dos vasos. Y yo le echo dos vasos. Somos cuatro. Así que echamos dos vasos. Que sobran de arroz. No va a sobrar. Así que yo siempre lo hago así. Y esta es la primera receta que hago aquí en la huerta de la temporada. Hay otros que ya digo. Echan el agua. Después de echarle, vamos, el caldo de verdura. Y luego ya empiezan con el arroz. Y el proceso de hacer el risotto. Yo soy todo lo contrario. No me he ido. Estoy aquí todavía. Aquí tengo más sitio para enfocar. Y está largo. Está un poquito. Vamos, estará a dos metros. Lo que es la cazuela de barro. Y lo puedo acercar. Lo puedo. Pero aquí en el pueblo, en la cocina, no puedo hacer estas cosas. Bueno, vamos a hacer. A empezar. Vamos a hacer que coloque aquí. Para dejar luego la paleta. Cuando no me haga falta. Bueno, echamos primero el arroz. Yo siempre el arroz primero. Ahí va. Ahora lo muevo. Ahí. El caldo lo he hecho yo. Con dos puerros. Y tres dientes de ajo. Lo he triturado y lo he colado. Y ahora está calentito. Y ahora le voy echando. Ahora dentro un poquito. Esto ya es una paellera lo que estoy usando. Ya digo que es la primera vez que lo hago aquí. En el cuchero este de barro. Esto lo tengo para las judías. Y ahora lo voy a hacer así, tipo campestre. Perdón. A ver qué tal sale. Aceitoso no va a salir. Eso lo digo yo. Se los trae algunos por ahí caminando. Ya no puedo dejar de mandaros recetas. Estoy picado, picadito, picadito estoy. Lo tengo que descansar. Tengo... Vamos que descansarnos. Y mañana quizá os haga por la noche una pizza. Con todo lo que ha sobrado de la receta del régimen. Voy a hacer mañana con toda la carne que he pillado por ahí. Que me haya sobrado. De la carne de pavo, de pollo. Os haga una pizza mañana para dejar la nevera tiritando. Si me da tiempo. Siempre digo eso, pero luego es que me pica. Me voy picando, me voy picando. Esto es lo que hago yo siempre. Esto ni lleva ajo, ni lleva nada. Ya lo lleva el caldo. Bueno, voy a coger el cazo. Voy a ir echando ya. Arrimo para no gotear. Me hace falta más, tengo más. Caldo preparado. Que quizá me haga falta. Tengo que ponerlo a calentar. Bueno, pues esto ya. Así. Y seguramente va a tardar 20 minutos. Cuando esté el arroz al dente. Y esto ya todo se ha ido, ya sin parar. Bueno, yo voy a parar un poquito el vídeo para que no sea muy largo. Y cuando esté preparadito. Y cuando esté preparadito. Bueno, señores. Esto. Está hirviendo. Le voy a aflojar un poquito. Ahí. Le voy a echar un poquito más del caldo. Ahí está. Ahí está. Aquí está la puerta del calá. Bueno, pues esto seguimos. Hasta que el arroz esté al dente. Y empezamos luego a echarle sus gambitas. Que las tengo aquí preparadas. ¿Ve? Y luego el quesito. Más campones de este. Oirá el ruido porque estoy acompañado. De parmesiano. Parmesiano. O como se llame. Escucharéis por ahí voces. Tengo aquí a los nietos. A dos nietos. Al cuñado. Y a la hija. Solamente somos. Cinco. En la reunión de hoy. Aquí en la huerta. Los otros están. En el río ese. ¿Cómo se llame? En el río mundo. Me lo han chivado. Río mundo. Eso está bien que me lo chiven. Eso lo chivan a los cocineros buenos. O a mí también me lo chivan. Empiezan a chivarme ya las cosas. No, espero ver por qué han venido. Son de tuturra. De mi volturra. Los que han venido aquí hoy. Tan cerquita. Tan cerquita. Esto va teniendo una pinta estupenda. Bueno. Pues ahora estoy con vosotros otra vez. Un ratito. Un ratito. Luego esto. Bueno. Pues. Todo ya va teniendo forma. Vamos a captarlo. A ver cómo va. Le voy a echar. Como el que no quiere la cosa. Un pellizquillo. Pero no. La rostra un poquillo duro todavía. Eso de sal. Ya no lo he hecho más. Le voy a echar un poquito más de agua. Con esta agua termino de hacer ya el risotto. Bueno. Que antes he dicho cuñado. Y no es cuñado el que tengo aquí. Es el yerno. El marido de mi hija. Y he dicho cuñado. Así que el yerno. El yerno. Esto le eché el aceite. Lo sofreí un poquito antes. Y va bien. Va igual. Yo he visto. Hace que echan el caldo. Y ya echan el arroz. No. No. A mí me gusta sofrirlo un poquito. ¿Qué hago bien? Muy bien. ¿Qué hago mal? Pues me sale bien. Así que nada. Y está saliendo aquí en el puchero de barro. Vamos. Divino. Tipo campestre. Ya lo he dicho. Mirad cómo va saliendo. Está meloso. Meloso ya casi. Me da falta. El puntito. El puntito en la i. Bueno. Ahora estoy con vosotros otra vez. Bueno. Listo. Está al punto. Voy a echarle este caldito. Y con esto terminamos la faena. Ese caldito ahí. Está un pellizquillo duro está el arroz. Pero mira. Ya está. Estupendo el caldo. Voy a lavar la cucharita para probarlo otra vez. Que no creáis que la meto sin lavarla. Ahí. Hay que lavar la cucharita. Y ya os digo. El domingo una pizza por la noche. Con todo lo que me ha sobrado. Del régimen. Así no tiramos nada. Mira cómo está esto. Madre mía. Mira. Mira. Todavía le faltan. Vamos. Le faltan las gambitas. Y el quesito. A ver. Vamos a catarlo ya. Le tengo a fuego. Le he hecho un poquito de salante también. Está el fuego medio. Medio. Bajo. Para mí. Para mí está. Voy. Para mí está. Así que. Mientras he hecho la sal a las gambas. Hecho un poquito más. Mientras esto. Y el queso. Primero hecho las gambas. Y esto doy ya el puntazo. Habéis visto que no lo he dejado. Esto aquí. Nomás que pendiente de ello. Esto no es una. Receta que te pueda. Así a tomate un vino. Echamos el queso. Parmesano. A echar todo. ¡Hala! A mandar con miseria. Ya sabéis que no soy miserio. Y ahora ya voy a enseñar. El emplatado. Vamos a ver cómo está esto ya. Ay, madre mía. Así que voy a preparar ya. Vamos, lo tengo aquí preparado ya. Bueno, señores. Esto ya está. Voy a preparar ya para emplatar. Bueno, vamos a emplatar un platito. Para que veáis. Mirad, aquí tengo. Parece que voy a escribir o a pintar. Cacito también de barro. Esto ahí. Ahora he hecho un poquito de puerro. A ver, la cucharita está la va que tengo por aquí. Si no la lavo. Otra vez. Ahora he hecho un poquito de puerro. A ver, la gotita. Esto va a ser. Ahí. Y ahora. Lo echamos un poquito de salsa. De esta que he hecho con las cabezas. Mirad. Y esto ya está. Listo. Y esto ya está. Para comer, señores. Así que espero que os guste. Mirad cómo queda. Está divino. Bueno. Espero que os haya gustado. Chau. 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 Gracias.